¡Buenas! ¡Buenas! Masterchef Celebrity 9 Hoy nos toca hablar de el tercer programa de este concurso de cocina presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nájera y Jordi Cliff. Pues, este lunes 23 de septiembre de este 2024 empezaba el concurso con el juego Buscando a Walli. En este juego pues los distintos concursantes tenían que ponerse en pareja de dos para concursar y buscando en un gran panel de personas el típico de Buscando a Walli pero en este caso tenían que encontrar 10 productos de cocina Las parejas quedaron así Os las relato Raúl Gómez y Rubén Ochandiano Francis Lorenzo y Pocholo Inés Hernán y Cristina Cifuentes Pelayo Díaz e Ibabuc Topacio Fresh y Nerea Garmendia María León y Marina Rivera y Marina Rivers perdón y Pitingo y Itziar Miranda Cada pareja tenía que encontrar 10 productos que luego usarían en su cocinado y 10 productos fueron encontrados se encontraron los productos todos se encontraron los productos todos y tenían una caja misteriosa chachachán 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 ¿Cuál era esa caja misteriosa? una lengua de ternera una lengua de vaca vamos así de sencillo y en esta prueba se le dio la opción a los concursantes que quisiesen de cada de cada equipo de parejas a prescindir de cocinar esa lengua de vaca todos accedieron a cocinarla ¿excepto quién? pues excepto Pitingo e Itziar y al no al desechar cocinar con esa lengua de vaca pues tenían 40 minutos de cocinado mientras que los otros tenían 75 minutos de cocinar los invitados en esta ocasión a MasterChef Celerity fueron Javi Estevez chef del restaurante La Tasquería en Madrid que tiene un sol un sol repsol y está especializado en casquería y también estaba Samia Samia marroquí de nacimiento pero que vivía en Cantabria y participó en el MasterChef 12 y ahora actualmente pues ya vive en Madrid llevando pues su negocio de de joyas pues sin dar más vueltas empieza la primera prueba como ya os he dicho tenían que cocinar lengua de vaca allá fueron como ya os dije Pitingo e Itziar tuvieron que esperar a que llegase esos 45 minutos pero el resto de concursantes el resto de parejas empezaron ya con sus 75 minutos de cocinado y ahí tenemos ya a Pitingo e Itziar todos nerviosos y Pitingo pues eh como pollo sin cabeza hijos como pollo sin cabeza en este concurso así que a coger los utensilios de cocina bueno vamos allá pues hacen los platos y no me quiero tampoco demorar mucho en todo este cocinado evidentemente son eh personajes famosos que ninguno tiene la finalidad de dedicarse a la cocina aunque nunca se sabe alguno hubo una que fue Raquel Merollo que al final fue a Masters of Celebrity y ahora sí que sí que está delante de un chiringuito que tenía ella de playa en el sur ahora no me acuerdo de la ciudad ya me lo pondréis en comentarios chicos vale y bueno estos realizan los platos y la resolución de los jueces de los platos es el siguiente el de Pitingo e Itziar pues un plato sosito hay un plato sosito Pitingo un plato sosito con la gracia que tú tienes María León y Marina Rivers hicieron un plato con la lengua de vaca experimentando un poco pero ese experimento que hicieron allí con unas asas e historias pues como que no estaba muy bueno Pedallo Díaz e Ibabu hicieron un un cocinado de esta lengua de vaca pero realmente sin saber lo que hacían y el resultado el resultado fue ña 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 por otra parte Inés Hernán y Cristina Cifuentes pues su lengua le resultó muy muy rica a los jueces que hasta llegaron a mojar el pan en la salsa mirad os digo una cosa cuando una comida sale bien y está rica y tiene su salsa y mojas el pan ay mojar el pan chicos que rico es que el plato está delicioso y luego tenemos a Francis Lorenzo y a Pocholo que hicieron pues un plato con lengua pues gustoso estuvo mal y igual igual y lo mismo Raúl y Rubén que también el plato de lengua mmm por su parte mmm le pasó como al de Pelayo Díaz pues eh no estaba pa chuparse los dedos y finalmente quien ganó en esta prueba de chuparse los dedos y chuparse la lengua pues ganaron Inés Hernán y Cristina Cifuentes y entre estas dos la ganadora 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 fue Cristina Cifuentes esta vez no hizo con la lengua me la llevo como con la cremita del súper y Cristina Cifuentes al ser la ganadora recibió como premio especial el delantal de la inmunidad y que significa esto chicos pues el delantal de la inmunidad lo que significa es que Cristina Cifuentes si sale mmm con delantal negro para la prueba de expulsión tanto en este programa si lleva delantal negro o si no lo lleva y en el siguiente lo lleva pues es se salva de esa eliminación y después también se llevó el premio que tanto me gusta a mí que son el premio de 40.000 euros para la fundación que Cristina Cifuentes quisiese donar y en este caso fue la fundación LOBAS LOBAS con V para que lo busquéis Fundación LOBAS LOBAS es L-O-V de vaca A-A-S y es una fundación para el autismo la verdad es que me encantan estos premios y deberían ser más habituales en estos programas de televisión y en muchos de los programas de televisión que se hacen actualmente y sobre todo en televisión española ¿por qué? porque es la televisión pública es la televisión que pagamos todos y cuando nuestro dinero se dedican a estas causas eso sí eso sí merece un like tanto para el programa como para mi vídeo bueno y haciendo un paréntesis os recuerdo que si os gusta este vídeo de Masterchef que a mí me encanta este programa la verdad es que es una pena que no se comente mucho por las redes pero a mí es que me encanta una incongruencia porque me encanta ver cómo cocina la gente me encanta ver esos platazos y luego yo me meto en la cocina y digo mmm... allá voy a hacer unos espaguetis cuanto más no chicos no me gusta mucho cocinar y sobre todo no es que no me guste cocinar es que solo de pensar en todos los cacharros que se usan y después tener que limpiar todo yo voy a lo fácil tengo que reconocerlo prefiero prefiero que me cocinen y yo después limpiar todos los utensilios bueno pues después de aquí pasamos a que a la segunda prueba que es la prueba de exteriores esta prueba de exteriores pues se realiza en Madrid y como no vamos a hacer así como que no se nota en el programa y hacemos un poco de publicidad y se hace en el distrito de Telefónica porque Telefónica cumple 100 años la compañía telefónica aquí en nuestro país en esta prueba los aspirantes y el equipo del programa repasan la evolución de las telecomunicaciones evidentemente de Telefónica y en esta prueba de exteriores conectan presente y futuro con platos de hace un siglo pero enriquecidos con técnicas ideadas por el gran inventor de la cocina de vanguardia española y ¿quién iba a ser? pues Fernán Adrià que además es embajador de la empresa telefónica desde hace 15 años y allá se crean los equipos de forma aleatoria según vayan quitando el color de cada equipo cada uno va desenchufando lo típico sabéis de las centralitas cuando ya va si operadora me puede poner con tal y cogieron el enchufe y te lo metían en el otro agujero para conectar con quien quisieses hablar pues quitando esos enchufitos salía el color pues de a quien iba al equipo rojo o al equipo azul evidentemente como Inés Hernán y Cristina Cifuentes habían sido las mejores de la prueba anterior pues Inés fue capitana del equipo rojo y Cristina Cifuentes del equipo azul y que integrantes acabaron formando parte del equipo rojo pues os digo Inés como ya os he dicho es Inés Hernán como capitana María León Pitingo Marina Rivers Merea Garmendia Topace Fresh y Francis Lorenzo y por su parte Cristina Cifuentes sería la capitana del equipo azul y aquí estarían Iba Buc Rubén Ochandiano Itziar Miranda Pelayo Díaz Pocholo y Raúl Gómez así quedaron así quedaron los equipos y los aspirantes aquí va a cocinar que de equipo el siguiente menú atentos equipo rojo de Inés Hernán pues cocinaría lenguado a la minuera con alcaparras y espuma de coliflor y leche frita con helado y crujiente de miel y el equipo azul capitaneado por Cristina Cifuentes harían sopa de ajo y rilletes de cerdo con verduras y aire de pimienta negra un buen aire el aire un consejo chicos en invierno si salís temprano de casa así cuando hace ese frío 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 vosotros hizo así con la cabeza bien alta y la cara bien al fresco porque si aire frío ese fresco sienta muy bien en la cara os rejuvenece la cara os la estira y os la pone maravillosamente he aquí un ejemplo gallego de belleza del frío y natureza gallega bueno entonces por lo tanto estos aspirantes cocinaban para 400 personas tal como os he dicho manjares con sopa de ajo lenguado alamanief con alcaparras y espuma de coliflor y todos estos platos que os he ido contando y como fue este cocinado pues este cocinado fue pues un pequeño homenaje a la película esta de la cabina tan famosa en España si recordáis y las capitanas pues estarían encerradas en unas cabinas telefónicas y dando las instrucciones cada uno a su equipo a través de Juanma Castaño el periodista que también participó en una edición de Masters of Celebrity que les cogía las llamadas y le transmitía a cada equipo lo que le decía pues la capitana de su equipo su equipo correspondiente y esta prueba lo que consistía es que no podían comunicarse las capitanas con sus equipos sin ser a través del teléfono contactando con el periodista como os dije mmm Juanma Castaño pero 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 aquí leer Ernest Hernández es muy dicharachera pues hizo a Magos y lo hizo y se vio pues darle instrucciones a través de la de la de la de la cabina a su equipo y como incumplió las reglas pues inmediatamente se llevó ya un delantal negro e iba directa a la final sin pasar por las valoraciones del cocinado de los equipos que harían después el jurado resultado el equipo azul de Cifuentes fue criticado por sus pocos dotes de mando criticaron a Cristina Cifuentes por sus pocos dotes de mando un equipo que al contrario fue capaz de cocinar con autonomía y elaboraciones muy ricas por su otra parte tenemos a Inés en el equipo rojo que lo mismo recibió la valoración de dirigir muy mal a su equipo y entre tanta confusión los platos no llegaron al mínimo exigido aquí hay que destacar a un concursante a Pitingo que como ya os he dicho despistadísimo yo no sé lo que durará Pitingo pero este está como un pez en medio de un bosque no se entera de nada y por lo tanto el equipo ganador fue el equipo azul el equipo de Cristina Cifuentes que como ya os dije estaba formado por Ibabu Rubén Ochandiano Itziar Miranda Pelayo Díaz Pocholo y Raúl Gómez y estos serán los que vayan a la última prueba que será la prueba de eliminación pero antes de esto os hago un pequeño paréntesis como ya os decía si os gusta este cocinado dadle al like chicos dadle al like a la manita si os gusta este cocinado este vídeo que os traigo dadle a suscribirse a mi canal suscribirse vamos lentos pero como dice el refrán lentos pero seguros gracias a todos los que os estáis haciendo suscriptores de este canal los que le estáis dando al like y también a los nuevos que nos que vais entrando y os vais suscribiendo y si queréis apoyar económicamente el trabajo que hago en este canal trayendo todos estos vídeos buscando información contrastándola recordad que tenéis el Bizum 699 844 539 bueno pues después de este pequeño speech vamos a la prueba de eliminación esta prueba de eliminación la podemos denominar como la batalla del pigán como ya os indiqué pero os vuelvo a recordar para que lo tengáis bien bien fresquito van a la prueba de eliminación el equipo rojo Inés Hernán María León Pitingo Marina Rivers Nerea Garmendia Topacio Fresh y Francis Lorenzo que se llamaron los delantales una sorpresita cuando llegan al plató pues el jurado que a veces es bueno pocas veces pues les da la oportunidad pues al equipo que se ha salvado de pues salvar nunca mejor dicho a uno de los delantales negros y quien fue elegido pues Francis Lorenzo porque hay que decir que la verdad es que tuvo muy muy buena disposición en la prueba de exteriores y y bueno y por eso fue elegido también hay que destacar tengo que destacar que Pocholo pero en estas pruebas está siendo bastante trabajador y sobre todo está atendiendo a todo lo que hacen los concursantes atendiendo los buenos cocinados apuntándoselo en una libretita que tiene él especial para apuntar allí las recetas y atendiendo también muy bien a los chefs invitados en este caso estuvo muy pendiente de Fernan Adrià como hacía él y así las las ideas que daba y todo sobre el cocinado era ahí ojo a vizor así que yo creo que cuidado aquí tenemos a alguien que puede llegar lejos bueno en esta prueba de exclusión tenemos como invitados a como no a mi queridísima Terremoto de Alcorcón como sabéis cantante reconocidísima soy la terremoto nananana 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 y también Terremoto de Alcorcón debemos recordar que fue exaspirante de Masterchef CL25 y también en una edición especial que se hizo en en navidades un especial navidad y cuál fue la esta prueba de expulsión el cocinado de prueba para esta prueba pues era se repartía en tres pruebas y se iban eliminando concursantes concursantes hasta la última prueba que quedaban tres concursantes y entre esos tres saldría elegido pues el expulsado tenemos que decir que en esta prueba también estuvo invitado Alberto del Masterchef 12 y Alberto es conocido como guitarrista como guitarrista de estos treatment este es un programa de guitarra eléctrica y es reconocido porque él acompaña en los conciertos y en las giras a Mónica Naranjo será porque es bueno Cuando mi Mónica Naranjo lleva siempre a Alberto de guitarrista, chicos, es porque es bueno. Muy, muy bueno. Porque, sin duda, Mónica Naranjo es la más grande cantante con una voz indiscutible e inigualable de este país y del mundo entero. ¡Ole, mi Mónica! Bueno, que no me lío más, pues vaya la prueba. Primer cocinado. ¿Habría que cocinar mejillones picantes en 15 minutos? Hay que decir, por cierto, que en esta prueba, para darle un poco de apoyo a los concursantes, se les hizo probar pimientos picantes cada uno de su casa, de menos picante a más picante. Quienes consiguiesen poder probar esos pimientos y tragárselos, iban consiguiendo primero 5 minutos. Si se comían ese pimiento picante, lo consiguieron todos. En los segundos pimientos, que eran un poco más picantes, conseguían 15 minutos, los comieron todos. Y en el tercer prueba de los pimientos picantes, que eran los muchísimo picantes, mucho, muy, muy, muy picantes. Pues también lo comieron todos y eran 15 minutos y finalmente, pues todos contaban con esos 15 minutos de más de cocinado que podían usar en cualquiera de las tres etapas de la prueba. Cuando lo quisiesen, los podían utilizar. Pues, como os decía, primera prueba de cocinado era cocinar mejillones picantes en 15 minutos. Y aquí, en estos 15 minutos, pues los que mejor lo hicieron fueron Marina Rivers y Pitingo. ¡Sorpresa! Fueron los mejores y arriba para la galería. Después vino la segunda prueba. Alitas de pollo picantes en 30 minutos. Aquí se salvó, en esta prueba, María León con la postalita de su queridísima Carmina, que participó en Masterchef Celebrity y que lo hizo genial. Y me parece una actriz estupenda y una persona súper cercana y maravillosa. Pues su hija María León, pues, se salvó. Fue para la galería. Y la tercera prueba, pues, era sopa laxa le mac. Una sopa así con una salsa muy picante y con una especie de fideos tallarines. Esta última batalla, pues, fue librada por Inés Hernán, Topacio Fresh y Nerea Garmendia. Topacio, valoración de los jueces. Plato mal presentado, pero perfecto y muy bueno. Inés Hernán, plato con un sabor impecable, palabras de los jueces, equilibrado y muy, muy, muy rico. Y Nerea Garmendia, pues, una sopa con falta de sabor, con muy, muy poquito sabor. Así, aguadilla. Y, bueno, podéis ya concluir que el expulsado de este tercer programa de Masterchef Celebrity 9 fue Nerea Garmendia. Por cierto, como creo que no os lo he dicho, pero Alberto sí que participó en la prueba. Participó en la primera prueba de los mejillones picantes y de las alitas de pollo picantes, donde ya aquí se salvó. Pero, de todas maneras, él no optaba a nada, así que no tiene papel relevante. Y así fue esta edición de Masterchef Celebrity con un buen cocinado y, sobre todo, con un buen rollo que me gustó mucho. Por ahora no hay altercados entre estos famosos por ahora, pero bueno. Bueno, en el otro cocinado sí que hubo ahí pullitas por parte de Pelayo Díaz y Babu y también Nerea Garmendia. Así que ya... ¡Adiós! Bye, 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 bye. ¿Y qué más contaros? Pues este fue el tercer programa. Lo que sí que os quiero comentar son las audiencias que hizo este Masterchef este lunes, como os digo, 23 de septiembre de este 2024. Las audiencias, y os las voy a comparar con el resto de televisiones. Masterchef en televisión española hizo un 14,1% de audiencia, que son unos 891.000 espectadores. 891.000 telespectadores. En Antena 3, la serie Hermanos hizo un 12,5%, unos 850.000 espectadores. Y Telecinco, como siempre, va a reflujo, va atrás de todo esta cadena. Yo no sé qué le pasa, no remonta, no remonta y no remonta. Hizo un 8,4% con, entre vías, con 682.000 espectadores. Pues ya veis, televisión española lleva una temporada y un año y medio bastante fructífero y está arrasando. Programa estrella siempre de la cadena, hay que decirlo, Masterchef. Y ahora, ¿con quién iba a ser? Pues con la revuelta de David Boncano. Que hay que decir que este lunes, David Boncano con la revuelta, hizo un 16,7%, 2.235.000 espectadores, siguiéndole a la zaga, a El Hormiguero, que hizo un punto más, 17,3% de audiencia y 2.316.000 telespectadores. Y hasta aquí este cocinado de Masterchef. Y bueno, como siempre, quiero agradeceros a todos que sigáis mis vídeos. Y sobre todo, deseo y espero que con estos vídeos y con este vídeo de Masterchef paséis un rato agradable, os olvidéis de todo lo que os rodea y os divirtáis un rato con este servidor, vuestro servidor. Disfrutad, reíd, pero siempre conmigo.